Hey, hola, ¿cómo va? Algo que nos identifica a todas las despechadas es justificar por qué motivo seguís soltero y SOLO, SOLISIMO Ah, y no me contaste más del flaco este que conociste la semana pasada, ¿qué onda? Nada, no, 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 no vemos más ¿Ya te peleaste, amiga? No es que ya me peleen, va, sí, en realidad me peleé pero, pero viste cuando una persona está loca pero loca, pero loca, saca así, le decís ¡Ah, loco! ¡Qué loco que estás loco! Pero aparte, viste, esas per... Pero puto, pero puto mal, eso de esa gente de que se acuesta como con 10 por día yo no estaba en Grindel adelante de mis ojos Ahorita no teníamos nada de piel, cero, cero onda cero química, cero todo Cogía tan mal, tan mal, tan mal, cojía Aparte, tiene la piel muy chica, pero mal Entonces, es como que preferible alejarse de esa gente Aparte, vegano, vegano, ¿dónde salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me espantaste, fuiste intenso otra vez Sí, lo espanté, lo espanté Salió corriendo, dijo que no me quería ver más Pero yo quería ser el novio el día de mañana, no Ay, mañana podía ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!